Se habló del pie competitorio al que todos ustedes tienen alcance. Se mencionaron varias propuestas, varios comentarios sobre la cuestión, por ejemplo, de alerta de género. Nos mencionaron que hay unas propuestas en la fiscal de género para trabajar, que están en marcha. Ellos mencionan que se está trabajando en materia de este tipo de problemáticas que atravesan las mujeres. Mencionan que también de algunos puntos hay trabajo, como en el caso de la línea de atención. Solamente ahí, por ejemplo, es una de las cosas que me dio hoy que me gustaría puntualizar específicamente sobre lo que compete a la violencia de género. Y no necesariamente el ciberacoso, ¿no? Que de repente son como líneas generales de atención a la población, donde sabemos que la población también sufre violencia, que por eso también tiene derecho a tener una línea de acceso o infracciones, que sea del hito, para decirte a los otros grupos. Pero nosotros, en este caso, estamos pidiendo que se atienda las especificidades de las mujeres y también digamos que ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, perdón, uno de los ejemplos de las discusiones que tocamos. Pero como resolutivos puntuales de la mesa que tuvimos con el diputado Biestro y algunas de las otras diputadas, fue generar acuerdos, bueno, generar propuestas sobre el tema del ILE. También el diputado Biestro y las diputadas dijeron que tenían una propuesta que la entregarían de mañana a las 12 del día. Nosotras también vamos a evaluar el comentario, la propuesta que nos hicieron. Y mañana, después de que se extienda la propuesta en la gestión del ILE, vamos a ver y vamos a confundir si es posible acordar, entonces se tiene que discutir un poquito más, la propuesta importante del ILE. Por otro lado, el pliego territorio que tenemos comprende a otros organismos, a otras instituciones, a otras autoridades, y nosotros hicimos el exhorto a que se entendiera que no podemos atender autoridad por autoridad, que precisamente la intención de generar un pliego en conjunto con universidades.